buenos días mis amores como están como me amanece por aquí son las nueve y media de la mañana yo me levanté bien temprano pero estaba haciendo muchísimas cosas ahora voy a preparar un jugo de vegetales para en un ratito desayunar pero voy a hacer de pepino que sólo que estuve comprando y le voy a poner apio déjame explicar un poquito más de pepino tenía mucho que no semana o dos algo por ahí y me hacía falta ya porque yo me acostumbré o sea me sentía hasta culpable no tengo demasiado sintomamiento pero volvemos otra vez déjame buscar un vaso que tengo aquí secando se fregaron anoche estaba sacando mis decoraciones que voy a utilizar aquí en la cocina y miren qué bella esta jarra esta jarra yo la compré en una tienda de segunda y no sé si ustedes ahí notan esos pinitos como salen se pueden tocar y vienen por acá como tienen ese copo de nieve muy muy bonita y me sale súper económica a no yo la limpie muy bien y no le deje el precio no me acuerdo a miren por acá tiene un muñequito de nieve me dice se lo muestro mejor miren miren qué linda fue una tienda de segunda que yo la compré barata pero no me acuerdo el precio yo sé que fue bien económica y es grande ya por aquí son las 12 miren donde yo tengo la alfombra que yo la lavé y ustedes pueden creer que se me mojó porque llovió muchísimo y cogí un mal olor y tuve que lavarla de nuevo y tirarla y a ver si se seca porque ayer y hoy ha hecho un solecito y no ha caído agua voy a llegar a buscar un paquete de ahí voy a buscar a daniel ya son las 12 le dije el tiempo va rapidísimo yo quiero decorar esa cocina pero dios mío que el tiempo se me va yo ni cuenta me doy cuando yo miro el reloj yo digo pero ven acá y qué pasó y esta tarde quiero ir al salón porque miren chica yo me recogí este cabello ahí fue a la mala yo tengo un pajón pero un pajón porque yo me lavé la cabeza y me lo dejé suelto y dormía anoche con el suelto también y este cabello estaba que yo bueno yo me lo puse un poquito de aceite porque me quiero lavar la cabeza entonces la tarde voy voy a llegar al salón esos son los planes esperemos que no cambie porque si llueve no voy para aparte o si se me complica demasiado la cosa pero quiero ir al salón también tengo que llevar a mi mamá a la clínica que es lo primero que voy a estar haciendo y luego que voy a ir al salón y vamos a ver si queda tiempo entonces para ponerme a yo estoy loca por poner mi cocina bonita loca esto me tiene a mí sinceramente porque yo me siento incómoda con ella así como la tengo pues los voy a dejar para hacer eso rapidito de camino recoja daniel yo dejé un arroz puesto lo dejé tapado y no sé qué voy a preparar de mentiras y hacer unos huevos o hacer unas amonetas que tengo ahí no sé todavía yo no tengo hambre porque yo me desayuné de pesado yo estoy haciendo ese por daniel y zahira pero yo tengo una llenura chica pero una llenura porque yo me tomé un jugo de vegetales y después calenté unos bollitos que tenía y de harina de maíz que eso llena muchísimo herví dos huevos y me tomé media taza de chocolate yo estoy full ya recogí el paquete ahora voy a buscar a daniel yo pensando que yo me voy a lavar la cabeza pero casi siempre que yo vaya a la capital llueve es muy raro que yo vaya en estos días estoy hablando de estos días era el día que yo he ido que no ha caído mucha agua y entonces imagina yo con mi pelo bien lacio y que me cae con agua cero como que lo estoy pensando pero es que le digo tan demasiado reverde necesito pasar este bloque para que se tranquilicen un rato o rizármelo si hay concha de hay un tacazo yo me lo rizo ya y reservo la situación por acá ya son la una y media y ando por aquí que dejé a mami en la clínica y voy directo para el salón ya salí del salón pero está lloviendo y hace un rato cayó un aguacero pero un aguacero y su madre ahora solamente está lloviendo un poquito yo solamente me hice rolo y me metí al secador no me va a ser blubber porque yo estaba pensando en santo domingo tiene que estar lloviendo y entonces mi cabello cuando llueve o está muy nublado se pone como empajonado entonces yo dije yo no voy a coger tanto calor para que se me dañe de una vez pero si están ahora manejables por eso dije debo hacerme rolo y secármelo en el secador está bien manejable mañana me hago unas colitas y no cojo lucho porque mire ese cabello mío estaba que no no le cabe un pein yo ahora voy a preparar algo para comerme un poquito de arroz blanco entonces voy a preparar metura porque a la 12 yo hice un arroz blanco y le hice el bolsillo de huevo a los muchachos yo no comí porque no tenía hambre pero ahora sí tengo hambre y yo hice mucho arroz huevo no huevo nada más hice para ellos dos y como yo comí huevo en la mañana de desayuno no voy a comer huevo ahora otra vez voy a preparar otra cosa me quedó un poquito de tocino del otro día lo voy a poner en la freidora de aire y me lo voy a comer con el arroz hace días que le quería decir y se me olvida nada más me acuerdo cuando leo el comentario más de una chica me ha dicho de poner el espejo al lado del árbol o detrás al lado no queda bien pero yo lo puse detrás y detrás si se ve bien pero qué pasa chicas y cómo se dice yo no estoy para contarlo ni para saberlo una vaina por ahí el caso es que detrás del árbol yo no puse decoraciones porque si yo lleno el árbol detrás pues no me va a alcanzar como no se ve yo dije bueno yo la parte de atrás no voy a poner decoraciones sino por los lados y al frente igualmente los bombillitos yo por los lados y el frente yo lo puse ramita por ramita pero detrás yo nada más lo pasé como como si fuera un cinturón por la cintura así le di la vuelta y no se ve bonito si tuviera bien decorado con las luces bien bonitas iba a ver bellísimo entonces yo estoy rota como dicen los muchachos aquí yo estoy rota porque estas decoraciones navideñas me tienen a mí ya ustedes saben chicas en la ruina y no puedo seguir comprando más decoraciones por ahora solamente cosas que necesito porque tengo otros compromisos así que por este año no pero el próximo año si lo voy a tomar en cuenta de ponerle espejo detrás en caso de que lo ponga y nuevamente porque uno no sabe yo lo pondría detrás y lo decoraría bien del lado atrás pero ahora no porque como esa parte no se ve yo no la decoré entonces no no se ve bonito si pongo el espejo porque soy otra está chica pelado pelado pero nada el frente que yo miro está muy bonito y entonces a mí se me ha olvidado decírselo y me lo han dicho en varios vídeos porque el espejo detrás que se va a ver muy bonito y yo desde que me lo dijeron la primera vez de una vez yo lo puse en práctica yo dije así pero mire es una buena idea déjame probar a ver cómo se ve pero se ve bonito pero resulta que mi árbol está listo detrás no sé no no lo voy a poner por esa razón ahora el agua empezó a caer otra vez bien fuerte no sé si ustedes lo escuchan miren cómo está en la calle chicas estaba buscando a mi madre que ya salió de la clínica y mire cómo está la situación ahora paro de llover pero pasa un rato y si vuelve a llover eso no baja hoy dios mío cuánta agua aquí bueno si tuviera limpia nada más que porque traje baño y tirase uno a bañarse ya voy de regreso para mi hogar gracias a dios no pienso salir más porque miren chica la calle no está no está pero no está en la calle ay dios y seguramente ahorita va a llover más porque mira el cielo cómo está y yo que tengo que salir tan temprano mañana pero en dios que no amanezca lloviendo para que ya van a ser las ocho de la noche y pedir pizza déjeme decirle que lo hice por la aplicación de pedido ya es la primera vez que lo hago y yo no me fijé en algo y fue de refresco mire que grande no compro refresco tan grande pero yo lo pedí y veces ahí la mami se de dos litros y yo que de dos litros y cuando los vio que me doy cuenta que sí pero qué vamos a hacer calientita llegó le digo primera vez que lo hago y me gustó así que la va a usar más seguido esa aplicación nada mis amores provechito si están comiendo estoy súper llena me voy a bañar porque mañana ustedes me tengo que levantar temprano entonces y estaba ahí en la cocina poniendo ya algunas de corazón cita no se la voy a enseñar porque se la quiero mostrar ya cuando termine pero ya estaba poniendo algunas cositas gracias a dios y tengo la cocina limpia totalmente solamente tengo lo que puse ahora para navidad pero la tengo limpiecita quité todo todo lo que tenía porque algunas cosas ya había quitado y había puesto ahí como una equinita esperando ver qué iba a hacer pero ya quité todo nada más es poner buenos días mis amores cómo están este sol está chicas yo lo entiendo ayer estaba lloviendo muchísimo y hoy bueno que yo tiene tanto domingo yo no sé si ayer llovió aquí en el san pedro que llovió mucho ya voy saliendo voy a pasar por una sola tienda porque tengo que ir a tomar yo entonces no me puedo parar pero está bien temprano gracias a dios resolví todo y estoy aquí en el oncológico todo salió bien gracias a dios entonces voy a llegar a esa tienda y de ahí me voy para la parada son como las 10 y media entonces hoy podría restutear mucho yo pero tengo ese compromiso de alto mayor y no puedo durar mucho por acá yo estoy frente a la rosario la que está en la duarte miren qué belle está en esta taza a 175 hay yo tanto buscando taza miren aquí tanto que yo busqué taza y ahora hay demás y miren esta del hombre hay que linda persona 285 a nuestro la jarrita esto no es una taza no es una jajaja a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas and a happy new year y miren qué bonito pues esto el precio ahí estaba los rojos se ve bien está bonita y Esto está bonito, para el azúcar, el café y el té, $650 pesos. Estos son como forros para cojines, creo yo, $700 pesos, no, $350. Pero yo déjame ver si hay uno suelto, es que no están en la funda. Yo creo que sí, que son forros, son dos, pero si son dos también. Ah, sí, son forros, sí chicas, mire aquí hay más, con otro estilo, mire, con otro diseño. Qué lindo este plato, aquí en la cámara no se ve el color que tiene, es un verde, un verde manzana, bello, qué bello, y hay más grande, muy bonito, no le veo el precio, aquel lo tiene, pero está difícil de ver de acá. Miren estos búhos, qué feo, esa manzana, esa manzana, esa piña, tan linda. Y están a $345, miren qué bonita, aquí en Bego, la que venía a una sola tienda, y mire, ya voy por la número 2. Porque no encontré lo que estaba buscando en la otra, voy a ver si lo veo aquí, si no, sí, me voy chica, porque como le digo, tengo que ir a tomar yo. Está bella, lo que no, ah, $250 pesos, y al por mayor, $210. Está cara, porque ese es muy ching, aunque uno hace un arreglito pequeño, aquí también la tienen en plateado, y miren esta. Y esta, tan bonita. Se puede hacer un arreglito pequeño, pero si es grande se llevan varias, imagínense $250 pesos, nada fácil. Tiene mucho dorado, plateado, miren más dorado, ese bocalito, miren para acá, miren qué linda esta. Miren esta, qué linda, está preciosa, y cuesta $125, me gusta esta, esta ramita, déjame ver, el largo. Son bonitas. Miren esta azul, qué linda. Estoy aquí en Alto Mayor, directamente de Santo Domingo, cogí para acá, porque tenía que resolver algo, aquí está lloviendo, en Santo Domingo el sol que había, ustedes vieron un solazo, y aquí. Lloviendo, pero mucho, desde que yo llegué, o sea, ya estaba lloviendo, y no ha parado. Ahora lo que está, como lloviznando, ya está bien nublado. Ya de acá, voy para San Pedro, y estoy bien cansada, sí, estoy bien cansada, porque quiero ir a bañarme, acostarme, y comer algo. Estoy chica, desbaratada. Pero me siento bien contenta, porque gracias a Dios, me fue bien el médico. Hoy me tocaba llevarle los estudios que yo me he hecho, en estas últimas semanas, todos, y gracias a Dios, están bien. Eso es lo que me tocaba, porque todos los años me tocan esos estudios, y gracias a Dios, todo está bien. Y ya me puso cita para cuatro meses. O sea, pero como que el mes próximo, yo tengo que ir a buscar mi medicamento, pero yo aproveché para hacer muchas cosas. Me voy a quitar de acá, porque está lloviznando. Yo estoy aquí en la casa, eso sí que yo parezco una gallina matada, escobazo. Mire, mi cabello estaba bien bonito, pero le digo, con la lluvia y con todo eso, está manejable. Aquí adelante que están parados, pero yo me voy a bañar ahora y me voy a pasar un cepillo. Necesito echarme mucha agua, para que se vaya todo el cansancio. Yo fui hoy a Tomayor, porque si lo dejaba para el lunes, se me iba a complicar. Entonces, es oficina donde yo iba, esa diligencia que tenía que hacer, y sabe domingo, estaba cerrado. Entonces, hoy yo dije, si salgo temprano del instituto, o sea, con tiempo, me voy para Tomayor de una vez. Y así lo hice. Ahora que estoy aquí en mi casa, desde esta mañana, que me fui bien temprano, yo traje una bola de queso para los muchachos, que preparen algo y ceden, y de lo que ellos hagan, yo voy a comer. Porque yo, mi amor, yo no voy a hacer cena, yo no voy a hacer nada. Y no voy a comprar cena hoy tampoco, porque anoche compramos cena. Pero si estás en la bola de queso, ya iré a Tomayor, que son bien buenas. Yo tenía planes de terminar de decorar mi cocina hoy, pero con lo cansada que yo estoy, bueno, eso se quedará para mañana. Mañana es sábado, sí, mañana tranquilo, yo termino eso. Así que yo le voy a dejar este blog hasta aquí. Gracias por acompañarme, gracias por su apoyo, por sus comentarios, por cada like que ustedes me dejan. Se le quiere mucho de este lado. Nosotros nos vamos a ver en un próximo blog, si Dios nos lo permite.